¿Cómo pueden apreciar el tren en Barcelona? ¿Cuánta gente hay? 10, 11 de la noche Me parece que Buenos Aires no duerme ¿Qué está pasando con los argentinos? Estoy yo sola a las 11 de la noche en Barcelona ¿No? Pues caminando sola por la calle tomando todo el tren Ahora me tengo que tomar un colectivo Ahí no va a estar ni el chofer No